Texas A&M es conocida como la casa del doceavo hombre en honor al servicio de uno de sus jugadores en el año de 1922 y es precisamente ese gesto de servicio, unidad y lealtad el que hoy representa a Pedro Vela al convertirse en la voz en español de los Aggies desde hace cuatro años, cuando empezó a hacer las crónicas y narraciones de cada partido para que pudiéramos escucharlo en nuestro propio Newman College Station, Texas y todo el mundo. Además, el cronista deportivo que es miembro del equipo de ESPN nos abre el acceso al estadio CAO para que lo conozcas desde sus entrañas. De radio, para que la gente también de lo que es la universidad tome la grabación del partido. Mucha gente pregunta que cómo hacemos para hacer los monitos tan chitos desde acá desde arriba. Bueno, si utilizas binoculares también a veces para poder estar transmitiendo, pero esa es la panorámica que tenemos de aquí arriba. Es espectacular. Tengo que estar viendo el reloj de juego, el reloj de jugada que por lo general está ahí abajo o tiene otro reloj en la pantalla. Tengo que estar viendo quién entra, quién sale del terreno de juego. Tengo que estar viendo mil y una cosas en fracción de segundos para poder darle a la gente lo mejor que se pueda llevar de la tradición. Pero tenemos toda la capacidad y toda la tecnología al alcance de la mano y es impresionante. Estas son las suites donde viene la gente importante de la universidad a ver los partidos. Por ejemplo, el presidente John, gente de otro tipo de administraciones dentro de la universidad que tienen acceso a estas instalaciones. Son instalaciones preciosas. Dentro hay frigo bars, hay unas mesas muy bonitas, sillas, sillones, para que la gente esté disfrutando el partido, ya sea viéndolo directamente como lo podemos ver nosotros en el palco de transmisiones o simplemente sentarse en los sillones y ver las televisiones adentro de lo que es la suite. Bueno, y en esta otra suite tenemos también gente importante donde nos ha visitado, por ejemplo, el expresidente George Bush, el señor padre. Aquí estuvo la temporada pasada en un partido de los águis. Es fanático y es fiel seguidor de los águis el señor Bush. Y aquí estuvo con nosotros la temporada pasada. Me tocó saludarlo por aquí en los pasillos. Es una persona muy amable, muy sincera. Y bueno, aquí estuvo también viendo el partido de los águis. Hay oficiales en el terreno de juego. Son varios oficiales, el tráfere principal, los oficiales que le apoyan. Pero siempre hay gente en las alturas, como le llamamos nosotros en las alturas, revisando las jugadas complicadas para poder decidir si es un balon suelto, decidir si fue anotación, si cruzó la línea, si pisó fuera. Aquí tienen los videos y se comunican con la gente de abajo para checar que todo esté correcto y que salgan buenas decisiones de los oficiales. Son todos los equipos que están dentro de la conferencia del sureste, la SEC Conference, South Carolina, los voluntarios de Tennessee, Missouri, Mississippi State, Ole Miss, los Tigres de LSU, Kentucky, Georgia, Florida, Auburn, Arkansas, Alabama, Vanderbilt, y claro, la SEC NM.